¿Quién tiene meses haciéndole llamados a los militares para derrocar al chavismo por las armas? Cosa con la cual estoy de acuerdo. Juan Guaidó y esta clase política. Tienen todos estos meses haciéndolo. No se puede hacer a los locos. No puede ser que ustedes llamen a los militares a actuar por las armas en contra del régimen y cuando los militares lo hacen, los acusan de ser un pote de humo. Yo puedo entender que de repente no pueden retratarse en algunas cosas para no correr riesgos. Lo que no puedo entender es que sean tan traidores y tan cobardes. Gobierno legítimo sobre los derechos humanos de los miembros de la Operación Gedeón. A través de un comunicado, el gobierno legítimo fijó posición y pidió respeto a los derechos humanos y garantías fundamentales de civiles y militares. Otra cosa que llama la atención es que el día de ayer nosotros vimos la posición oficial de Juan Guaidó y de lo que ellos hacen llamar gobierno interino, en donde básicamente durante todo el fin de semana estuvieron desprestigiando la Operación Gedeón diciendo que era un montaje y eran falsos positivos. Y bueno, el día de hoy nos vienen con la sorpresa de que esos montajes y falsos positivos ahora les están pidiendo desde parte de la administración de Juan Guaidó que por favor les respeten sus derechos humanos. Yo te digo algo, Colina, si yo considero que eso es un montaje, si yo considero que eso es un falto positivo yo no saldría a pedir el respeto a los derechos humanos por gente que a mi juicio, según lo que yo dije el día anterior, era gente infiltrada del régimen. Entonces aquí lo que están demostrando es que efectivamente ellos mintieron con el primer comunicado. ¿Cuál es la intención realmente de desprestigiar una operación que tenía intenciones legítimas? Esa es la parte que yo no entiendo y bueno, aquí sencillamente nuevamente se contradicen ellos mismos. No hay percioso que no quiera ver, porque ahí está un comunicado donde dicen que es un montaje y falsos positivos y el de hoy es donde salen diciendo por favor respeten los derechos humanos. Bueno, mentira tras mentira tras mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Gobierno encargado niega relación con la empresa Silvercore. El gobierno legítimo de Venezuela aseguró que no tiene relación con ninguna empresa de seguridad y defensa.